Atención Reyes Magos, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México extenderá su horario para poder llevar todos los juguetes para los más pequeños de la casa. Durante el viernes 5 de enero y el sábado 6, la Red de Movilidad Integrada extenderá sus horarios de servicio, además de que continuará con la operación del servicio de nochebus al mismo tiempo. Estas son las modificaciones en el horario. El Metrobús ofrecerá servicio este viernes 5 de enero desde las 4.30 am hasta el sábado 6 de enero a las 2.30 am. El Nochebus RTP desde el sábado 6 de enero a las 12 pm hasta las 6 am. El Trolebus de la línea 2 desde las 5 am del viernes 5 de enero hasta la 1 de la mañana del sábado 6 de enero. Y en la línea 1 del Nochebus desde el sábado 6 de enero a las 12 pm hasta las 5 de la mañana. Mientras que el tren ligero ofrecerá servicio desde el viernes 5 de enero desde las 5 de la mañana hasta la 1 am del sábado 6 de enero. Además, el sistema de transporte colectivo Metro dejará ingresar con objetos voluminosos en cualquiera de las 195 estaciones en las 20 líneas que corresponden a la Red del Transporte Público. Sin embargo, continuará con su horario normal. Gracias. 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 Gracias.